Amo a todos los que me aman. Los que me buscan, me encontrarán. Proverbios 817, Rema TV y Ebenecer Producciones presentan La Biblia, Palabra Infalible. Una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy viernes, en vivo, desde el Auditorio de Iglesia de Cristo de Ebenecer, Zona 5, en la Ciudad de Guatemala. Lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. ¡Aquí la gloria! ¡Por siempre! Con gollo de alegría me has surgido, con gozo y con pandero danzaré. Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré con el pandero. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¡De Israel! ¡Aquí la gloria y majestad, Él es el Rey! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Buenas noches, hermanos. Que les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Todos y cada uno de ustedes, incluyendo mis hermanos y hermanitas de danza. Hola, mi bendiciones. Mis hermanos de alabanza también pueden descender. ¡Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que mis pecados perdonó. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Bueno, hemos estado platicando toda la semana una temática bastante amplia. Desde el domingo empezamos a analizar y a aprender el autodiagnóstico de la amargura, ¿verdad? Estuvimos hablando, no voy a hablar de todo eso, solo estoy haciendo un breve resumen para recordar de cómo la tercera trompeta coincide con el derramamiento de una estrella que se llama Agenjo y causa amargura en todas las aguas en la tierra. Y después viene la oscuridad, después viene el arrebatamiento y después los tres ayes. Todavía nos hace falta muchísimo hablar de ese tema, hacerle un seguimiento. Yo diría que eso tiene que ser algo que se despierta en nuestro corazón para aprenderlo en nosotros. Aprenderlo de tal manera que también lo podamos llevar a cabo. ¿Cuál? Bueno, pues la eliminación de Agenjo y de toda raíz de amargura. Luego, pues hemos estado ministrando los matrimonios, pero el día miércoles hablamos un poquitito acerca de conocer la identidad. Importantísimo conocer la identidad. ¿Por qué razón? Porque no se le puede pedir peras al olmo. O sea, si nosotros no somos, jamás vamos a lograr hacer algo. Y si hacemos eso, que no coincide con lo que somos, va a ser un legalismo absoluto. Ese es uno de los errores más grandes que creo yo que tiene la religión. Que le impone a la gente que haga algo sin que ellos sean algo. Entonces, si hacen sin ser, al final de cuentas, cuando el ojo humano ya no los está viendo, pues la cabra siempre tira al monte, va. O pues la cochinita recién lavada se tira y busca un charco, porque no le cambiaron su naturaleza. Y el propósito de la unción del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento es cambiarnos nuestra naturaleza. De eso vamos a platicar un poquitito más. Ayer estuve conversando entonces con los pastores también, cómo desgranar, descubrir la idolatría. Según el Salmo 115, por lo menos unos seis aspectos que se pueden dar y que la mayoría de la gente no entiende. Creen que idolatrar es lo que no es. Pero cuando juntamos los síntomas de lo que puede ser la idolatría, si una persona es muda, sorda, ciega, ¿por qué es idólatra? Bueno, entonces eso también lo empezamos a desgranar, esto espiritualmente hablando también, ¿verdad? Yo quisiera esta noche volver a la carga un poquitito con la identidad, porque es un tema inagotable. Realmente no sé hasta dónde el Señor nos va a permitir quedarnos ahí estacionados un momento antes de seguir a otras temáticas que también son muy importantes. Pero para ello, hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu bondad, suplicándote, Señor, que tengas a bien el derramar tu conocimiento, tu ciencia, tu sabiduría, tu misericordia, Señor, tu piedad, a través de la administración de tu santo espíritu y de tu palabra, Señor, en nuestros corazones, de tal manera que vayamos siendo transformados día con día, Señor, por medio de la renovación de lo solicitamos porque lo necesitamos. Señor, gracias, gracias, gracias de antemano por la fe. Señor, creemos que tú habrás de hacer algo grande con nosotros. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Y entonces vamos a continuar con este conocer la identidad, conociendo quiénes somos y no solamente lo que vamos a hacer. Si yo sé quién soy, me voy a comportar de esa manera, de una forma natural. ¿Verdad? Eso lo hemos insistido mucho. Digamos, hay gente que piensan que son mujeres cuando naturalmente son hombres. Su identidad sería ser hombre. Pero como ellos piensan que son mujeres, se esfuerzan por gestos, hacer gestos exagerados pretendiendo ser mujer. Y entonces terminan en drag queen. Pero porque no conocen su identidad, aunque es tan obvio. Esa es una de las cosas que decíamos el día miércoles, que nosotros lo primero que tenemos que entender como quiénes somos por el Espíritu, bueno, no quiénes somos, sino que quiénes éramos. Y por eso hablamos de 1 Corintios capítulo 6, cuando dice los que no van a heredar en el reino afeminados, homosexuales, ladrones, adulteros, blasfemos, y dice todo eso. Y al final dice, y esto erais. O sea, la identidad era. Pero cuando nos encontramos con el Cristo glorioso, entonces nos revelan la identidad de Él y entonces cambia nuestro ser, cambia nuestro ser y empezamos a evolucionar en ser hijos de Dios. Y entonces empezamos a dar los frutos de los hijos de Dios. Por eso el Señor decía, hacer frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, pero que ya vienen después de la conversión. Entonces acá nos basamos en esta pregunta impresionante que Boaz le hace a Ruth, diciéndole, ¿Quién eres? Se le pregunta, ¿Quién eres? Es donde nos hemos quedado, ¿Quién eres? No, ¿Quién fuiste? Ya no soy lo que fui. Diga conmigo, ya no soy lo que fui. Bueno, ¿Y qué fui? Pues, bueno, yo sí sé lo que era, no sé si ustedes saben lo que fue en algún momento, porque hay personas que vienen al Evangelio y creen que nunca fueron malas. Yo me recuerdo que cuando yo estaba testificándole a alguna persona alguna vez, que teníamos alguna cercanía, estaba testificando de Cristo, entonces esta persona me dijo, ala, es que vos sí necesitabas a Jesús. Como que dice, yo no sé, yo no era tan mala gente. Entonces tiene que venir una revelación de quién soy yo. Y entonces tener esa reacción que tuvieron aquellos que fueron impactados por el mensaje de Pedro cuando dijeron, ¿Y ahora qué hacemos? Ahora que ya descubrimos que somos asesinos, ¿Ahora qué hacemos? Y entonces le dice, pero arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados. Bueno, y todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿Quién eres? Es la pregunta, ¿verdad? Y ella ya sabía, ya había avanzado, porque le dijo, yo soy Ruth, tu sierva. Y entonces, una de las cosas que decíamos el día miércoles, es que a Ruth se le conoce como Ruth la Moabita. Pero ella no se identificó así. Mira, depende cómo te identifiques tú y cómo identifiques a Cristo y cómo identifiques a tus enemigos, así te va a ir. Por ejemplo, ¿Cómo identificó David a Goliat? Ese gigante no me alcanza ni para empezar. ¿No? ¿Cómo lo identificó? Ese incircunciso. O sea, ese no tiene pacto con Dios y yo sí tengo pacto con el Señor. No me importa su tamaño. El Señor, de la misma manera como me permitió matar al oso y matar al león, me va a permitir matar a este incircunciso. ¿Cómo lo identificó? Como un incircunciso. ¿Cómo identifica uno al adversario? ¿Cómo identifica uno a nuestro Señor Jesucristo? Únicamente por revelación. ¿Cómo nos identificamos a nosotros mismos? Solamente por revelación y por aquello que está en la Biblia. Entonces, ella no dice aquí, yo soy Ruth la Moabita. Yo soy Ruth. No, eso era. Porque al decir Ruth la Moabita, con todo respeto, Moab era una región de maldición. No podían entrar hasta la décima generación en el templo del Señor. Pero él no dijo de esa manera. Se dijo, yo soy Ruth, a secas, soy Ruth. Y a continuación, tú sierva. Era Moabita, pero ahora ya no soy Moabita. Aleluya. Tú eras mundano, pero ahora ya no eres mundano. Aunque, denle un aplauso al Rey bendito. El problema, el problema es que a veces no lo asimilamos. Entonces, ¿quién eres? Soy hijo de Dios, nacido de nuevo, pero todavía tengo un montón de chaquirrias espirituales. Hay que quitarlas, porque esas no te corresponden. Pero las podemos llevar arrastrando. Bueno, pero entonces sigamos acá. Entonces, como yo soy, ya me identifiqué, entonces tengo derecho legal. Extiende el borde de tu manto sobre mí. Cúbreme. ¿Por qué razón? Porque ahora que yo ya sé eso, ya sé lo que tú puedes hacer en mí, para mí, a favor de mí. Y yo lo que necesito, le está diciendo esta mujer al Señor, yo lo que necesito es que me rediman. Que me saquen de este problema en el que estoy. Y entonces le dice, extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres mi pariente cercano. Y note usted que dos veces le dice que era su sierva. O sea, también tu identificación de quién era, de un servicio. Yo soy Ruth, tu sierva, soy Ruth, tu sierva. Extiende el manto sobre tu sierva. Eso va íntimamente ligado con el conocimiento de la identidad. Ok, esto ya creo que quedó claro. Este es el medio esquema que hice que no está completo. Porque a la final, aquí nos faltaría por lo menos, otra cantidad similar de identificación que tiene la Biblia para nosotros. Entonces dice, ¿Quién eres? Pregúntale al que tiene la par, ¿Quién eres? Pero así con confianza, con tranquilidad, si se sentó a la par, es porque más o menos le cae bien, hombre. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? Y entonces, ¿Es interesante todo esto? Le podría decir usted, yo soy la sal. No yo soy salado, sino que yo soy la sal. Soy la sal de la tierra. Entonces, yo me quisiera detener un momentito acá para que conozcamos un poco de esta grandísima verdad. Miremoslo, la sal de la tierra. Es un tema muy importante porque eso es lo que tú eres. Tú no eres producto de un accidente, de una violación, de una noche pasional. No eres el producto de una generación, como decía en un anuncio de una soda antes. Tú eres alguien que Dios propuso en su plan tremendo enviar a la tierra con un propósito específico. Dios te mandó a esta tierra con un propósito específico. Pero tienes que creerlo. Es que no es porque yo lo diga, es porque está en la Biblia. Y la Biblia es verdad. Entonces, tú eres la sal de la tierra. Entonces, no me lo imaginé. No, yo no me lo imaginé. Ya le dije, no me lo inventé. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. El resto del texto es muy importante. Lo vamos a leer solo para tener un breve contexto, pero no me quiero detener ahí. Yo lo que quiero es subrayar que ahí está diciendo quiénes somos. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ese ya ya perdió una de sus funciones, una, que es dar sabor. Pero la cuestión es la identidad. Entonces, miremos esto antes de entrar en hablar bien de la sal. Para que tengamos los parámetros, esto, los beneficios de la sal son varios. A pesar de ser un alimento siempre puesto en entredicho, el consumo excesivo es perjudicial, sobre todo para las personas hipertensas. Estoy haciendo pues la aclaración para que ninguno va a decir como el apóstol dijo que había que entrarle a la sal. Por eso estoy yo ahora con la presión a 200 sobre 100. No, no, yo por eso le estoy leyendo acá porque queremos llegar al entendimiento de lo espiritual que el Señor dijo. Porque el exceso de sal es malo en lo espiritual. Porque hubo una mujer que se convirtió a Bahía. Pero dicen los que saben que menos de 5 gramos al día es beneficioso. Bueno, pero sigamos aquí, pues sigamos acá, sigamos acá. Entonces, voy a leer esto. Los beneficios de la sal son varios a pesar de ser un alimento siempre puesto en entredicho. El consumo excesivo es perjudicial. No le eches mucha sal a tu comidita. Hago la aclaración. sobre todo para personas hipertensas con problemas de corazón, pero a la vez si se le da un buen uso su utilización es beneficiosa para nuestro cuerpo. Pero hay que darle un buen uso y no hay que ser exagerado ni en lo uno ni en lo otro. Yo visito algunos lugares, he visitado un país en donde en donde me da cólera cada vez que me siento a la mesa porque no hay sal. Por ley no hay sal. O sea, los legisladores de ese país para proteger la salud de los ciudadanos hicieron una ley que no pongan saleros en las mesas. Pero entonces que no vendan guaro tampoco ni pongan azúcar. Es una tontería, pues, digo yo, pues, pero como no es aquí tengo derecho a decirlo así con libertad. Pero, y yo cada vez que llego ahí siempre estoy atalayando al mesalero. Por real, me sal, por favor. Ya mero que hasta compro mi salero y lo llevo, hermano. ¿Verdad? Pero los excesos son terribles, ¿verdad? Entonces ahora otra aportación importante. Se dice que la sal era tan importante en los tiempos del Señor que a los oficiales y soldados romanos se les pagaba con bolsas de sal. Y de ahí procede la palabra contemporánea salario, que es el equivalente a lo que se le paga a los empleados actuales, aunque hoy en día con moneda metálica o papel o cibermoneda o lo que usted quiera, pero la palabra salario viene de salarium y salarium viene de sal. ¿Por qué? Porque con el ejército de Roma les pagaba con sal. Yo me imagino, a mí me van pagando con sal a estas alturas del partido y creo, o le dan a usted, aquí tiene su suelo, un quintal de sal, yo creo que usted si se molesta un cachito, porque eso pues era en aquel tiempo, pero qué cosas, beneficios tenía para que se utilizara como moneda de cambio, es importante y ese es el contexto en donde el Señor pronunció diciendo, vosotros sois la sal del mundo. mire pues, en base a esto que le estoy diciendo, yo no sé si algunos de ustedes, hay algunos que dicen que ese es un mito, pero hay muchos elementos históricos que dicen que así le pagaban a la gente, entonces, en base a eso, ¿qué piensa usted que pensaban ellos de la sal? que una riqueza, en aquel tiempo para ahorrar utilizaban varias cosas, digamos utilizaban perfumes, pero eso lo tenían porque se evaporan, también tenían monedas, tenían diferentes tipos de monedas, digamos tenían moneda para el templo, tenían diferentes tipos de monedas, tenían una moneda que tenía el rostro del César, esa no era moneda que se aceptaba en el templo, entonces ellos tenían diferentes, pero la sal se la aceptaban en todos lados, vaya pues, vaya, era como el dólar en América, porque en Europa no muchos le hacen caso, pero entonces lo que yo le quiero llevar es, ¿era valiosa la sal sí o no? Entonces cuando Jesús dijo vosotros sois la sal, ¿qué nos estaba diciendo? Ustedes son valiosos, ustedes no son cualquier cosa, ustedes son la sal del mundo, tienen que cuidarse, tienen un precio y un valor que nadie debe de cambiar, entonces es otra cosa que yo para trasladarte tu identidad te tengo que decir no eres cualquier cosa, eres muy valioso ante los ojos del Señor, tampoco es que lo esté diciendo yo para sobarle la leva, lo dice la Biblia, que eres valioso ante los ojos de Dios, ¿por qué razón? porque la sangre de su Hijo amado Jesucristo te cubrió, te compró, o sea tu precio es precio de sangre y tienes que saber que en la sangre se mantiene también la sal y que hay una enfermedad que se da cuando no hay sal en la sangre, bueno sigamos a veces, entonces diga conmigo yo soy valioso, todo el que diga lo contrario es un mentiroso, para que salga en verso iba a decir otra cosa pero mentiroso está bien, soy valioso, entonces miremos acá algunas cuestiones, usos según la Biblia, ¿por qué era tan valiosa? en todos los ámbitos de la vida, miremos algunos de la Biblia y después vamos a ver algunas propiedades que cuando las analizamos las podemos decir por esto es valioso espiritualmente, pero primero miremos la Biblia con qué está relacionada cada vez que aparece la sal además toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal con todas tus ofrendas ofrecerás sal entonces como lo relaciono ya vamos llegando verdad pero pero mire pues cuál es la palabra que más se repite acá ofrenda ofrenda ahí ya van a hablar de dinero no hombre ya el hermano le dijo que deje estar pensando en dinero cuando ofrenda si no hablemos de lo valioso que es ofrendar que es ofrendar dar cuando uno da está ofrendando pero al ver san juan 3 16 cuando uno da está manifestando amor porque el que da sin amor al final de cuentas no recibe la misma mención por eso es que la biblia dice que Dios que pero no sé si ya se dio cuenta usted en esa frase tan famosa bíblica que Dios ama al dador alegre pero la biblia dice que todo lo que el hombre sembrare eso también cegará entonces que está cegando la gente cuando da con amor amor porque porque Dios ama Dios ama al dador alegre entonces aquí está hablando de una ofrenda aquí está hablando de darse aquí está hablando no de ser como el asadón aquí está hablando de quiero dar quiero bendecir levantarse en aquel momento como se levantó David ay me levanté con ganas de bendecir a alguien pero no a cualquiera sino que a mi enemigo usted creyó que le iba a decir otra cosa cuando dije no cualquiera quiero bendecir a alguien que esté vivo que sea de la simiente de aquel que me trató de matar más de veinte veinte veces alguno dirá lo que pasa que él sabía que no había nadie pero él llamó y preguntó habrá alguien si hay alguien y quién es es un pobre que está ese si tiene una vida de perro y dónde está escondido y dónde allá lo de bar en el bar no en lo de bar en el bulevar no en lo de tráiganmelo manifestó amor y una ofrenda recordando el pacto entonces yo creo que la sal está íntimamente ligada con amar manifestando dar todas tus ofrendas dice acá todas tus ofrendas ofrecerás sal todas las veces que que des algo lo tienes que hacer con amor con alegría por eso si le vas a servir estás dando algo no puedes estarte quejando otra vez me toque ir a predicar a esos hermanos que se me duermen cuando yo estoy predicando yo no digo así si se duerme pues yo entiendo que tal vez está tomando de pamín o alguna cosa que lo causa todo lo pone atarantado ya es venganza pero le voy a enseñar otro tremendo entonces cuando usted acaba de decir yo soy sal usted lo que está diciendo es yo soy puro amor yo estoy dispuesto a dar en amor no soy mezquino no tengo un corazón mezquino estoy dispuesto a dar pero la mayoría de la gente lo que quiere es que le den pero nosotros no yo doy cuánto hay que dar y no encuentra la billetera pero esa es otra cosa ese es safe pero mire este otro versículo hermoso hermano sabe que lo voy a leer desde unos versículos antes para que tengamos contexto sería vamos a ver segundo libro de reyes capítulo que era dos que vale vamos a leer desde desde el 19 quizá entonces los hombres de la ciudad dijeron aliceo se acababa de ir elías aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno como mi señor ve pero el agua es mala y la tierra es estéril entonces él viene y les dice tráiganme una vasija nueva y póngale sal en ella tráiganme una vasija nueva y póngale sal y se la llevaron entonces dice acá que él salió al manantial de las aguas y echó sal en él es decir es como que él hubiera llevado un recipiente nuevo nuevo no había tenido ningún uso ahí echaron sal y entonces ahora se acerca al manantial de las aguas y agarra la sal no vacía con estilo de ese turco creo que es si yo imagino que la agarro así así como los mexicanos comen taco esos hermanos mexicanos le enseñan a uno como comer tacos hermano porque le llevan ahí un montón de carne y tortillas y si la tortilla es de harina es de este pelo entonces le dicen usted póngase la tortilla así en la mano y agarra el pucho de carne así lo que agarra es su taco le dicen hasta hambre le da uno y de este lado el chile partió a la mitad con limón y sal así entonces yo creo que él que él agarró la sal así abundante generosamente y cuando eso sucedió dice acá y él salió al manantial de las aguas se echó sal en él y dijo así dice el señor aleluya profetizó cuando estaba salando el agua así dice el señor pero note usted la cercanía de la sal con la manifestación profética yo sé que esto es figura yo sé que esto es sombra yo sé que no es doctrina pero pero yo le aseguro que si un día un profeta agarra sal y le echa así a algo y lo agarran los tiktokeros evangélicos que sólo forman tráfico en sus redes para monetizar y hacer dinero hacen pedazos a ese a ese profeta miren hasta donde ha caído la iglesia que sal en el agua bueno pues hasta donde cayó el liceo que salió el agua también hay actos proféticos que uno no entiende claro también hay exageraciones carnales va usted la unción de la patada con el esas dan ganas de que hacerlo a veces ah pero ah salió y dijo así dices señor he purificado estas aguas de ahí no saldrá más muerte ni esterilidad aleluya y las aguas han quedado purificadas hasta hoy conforme a la palabra que habló el liceo si yo a mi me dan ganas de contarle cosas a usted hombre pero a veces me lo aguanto pero a veces no ah si miren hace años aquí en Guate hubo una amenaza que se había contaminado las fuentes de las aguas de las cuales bebemos no solo bebemos pues porque usted bebe embotellado y todo pero el agua que corre por nuestros chorros cuando llega y la cosa estaba bien complicada usted me junté con un grupo de pastores y les dije vamos a ir a las fuentes de las aguas vamos a ver cómo hacemos para entrar porque deben de estar custodiadas pero vamos a ir a orar por esa agua y designé como comandos espirituales dije van a ser un acto profético y me recuerdo que vimos esto y donde pueda le echan sal se fueron esos hermanos pastores eran pastores del ministerio aventados y se fueron unos por allá por San Juan por diferentes lugares oraron y el problema se quitó usted ni cuenta se dio pero nosotros si yo le puedo traer los pastores que tú te recuerdas o no de quién pero yo si me recuerdo de algunos grupos que yo mandé y de uno especial que fueron al final de la calzada San Juan más para allá se terminó el problema pero eso fue un rema o sea no podemos hacer doctrina pero aquí hay una enseñanza ¿qué hace la sal? ¿perdón? traeme una vasija y se la trajeron entonces ahora vemos que lo que sucedió fue el agua ya no es mala ni saldrá más muerte ni esterilidad ¿quién es usted? ¿ah? usted usted lo que es es sal y la sal quita la muerte quita la esterilidad purifica lo que tiene maldición por eso tiene que tener la semilla genuina del evangelio y sus entrañas denle un aplauso yo no sé yo no sé si lo cree pero yo si lo creo yo lo veo en la biblia repetida veces yo veo como aquel hombre que incluso a los ojos del mundo le pudo haber ido mal que se llamaba José a donde llegaba purificaba a donde llegaba prosperaba lo metieron en la casa de Potifar la casa de Potifar se fue para arriba lo metieron a la cárcel y la cárcel prosperaba dice la biblia yo siempre me he preguntado cómo prosperaba será que llegaban más presos o qué onda pero la biblia dice que la cárcel prosperaba bajo la administración de alguien que era prototipo de sal donde estés en donde tú estés tienes que tener la identidad que eres sal de esta tierra que purificas que quita la esterilidad que lo vuelves fructífero que Dios va a bendecir ese lugar porque tú eres ni siquiera por lo que tú haces porque tú eres dale un aplauso fuerte a Dios si lo crees y para empezar eso tendría que ser en tu casa bueno está difícil esa identidad usted pero la asumimos soy sal sigamos ¿ves? el siguiente versículo también está en letra grande aquí pero es el que sigue ¿verdad? el salió al manantial de las aguas echó sal en él y dijo así sé señor he purificado estas aguas de ahí ya no saldrá más muerte ni esterilidad termino eso gloria a Dios sigamos pues tengo tiempo gracias a Dios esto tiene que ver con el pacto con lo que me estaban diciendo hace un rato cuando hablamos de la ofrenda pero mire como dice no sabéis que el señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre a él y a sus hijos con pacto de sal hermano perdóneme pero que tanta importancia tenía la sal entonces que era como un seguro vamos a hacer este pacto pero lo vamos a sellar con sal y aquí lo que debemos ver es la relación que tiene la sal con el pacto la promesa el sellar la misma nosotros venimos a ser una especie de de hijos de David que hemos sido sellados con un pacto que proviene de Dios esa sal del Señor esa santidad y nos hacen parte de eso porque todo lo que Jesús es quiere que nosotros seamos él es puertas él es árbol nosotros tenemos árbol él es luz nosotros tenemos luz todo lo que él dijo que él era sigamos más adelante se come sin sal discípido a cuantas hermanas digo y digo hermanas porque sobre todo cuando han estado embarazadas si tienen amenazas de preeclampsia o eclampsia el médico lo primerísimo que les quita la sal algunas le quitaron la sal aquí si y como le fue con la comidita esa horrible a uno dice ala no se le van los deseos de vivir a uno no de veras hermano mire a mi me operaron hace unos meses como usted se recordará y el doctor yo no lo oí muy bien pero dijo que hiposódica pero la enfermera y los de la cocina si lo oyeron re bien y no le echaban sal hermano y ni modo yo asustado que tal vez no iba a regresar voy a voy a hacerle esfuerzo comer pero que espantoso horrible se le quita de una vez a uno los deseos de vivir pero ya un platillo que yo he descubierto que los platillos se pueden arreglar los que no están bien con dos cosas si le echas un poquito de sal y llega el sabor excelente ahora si ni la sal lo cambia hay que echarle chile ya con chile ya uno ya no siente nada puro el lorito pero eso quiere decir que nosotros le proveemos de cierto sabor al mundo pero un sabor sano no como los que gritan sabor no sabor ni que ocho cuartos o azúcar pero fíjense que se ha yo digo que se ha anatemizado sobre todo la sal porque hay gente que dice hay tres como polvo blanco que son lo peor la sal el azúcar y la coca la cocaína pues no la coca cola entonces pone a nivel de la cocaína pone la sal hermano no hombre tampoco hay que ser y la harina también si puedes harina pan no vos ya echaste a perder el mensaje con eso esa es tu revelación harina azúcar sal y cocaína no hombre la sal es una bendición que seas sal de la tierra entonces se come sin sal al principio no o hay gusto en la clara del huevo a veces cuando ando predicando y me toca comer ahí en uno de esos bufés y estoy esperando que me hagan un par de huevos ahí alguien le dice hágame huevos solo la clara le dice yo me dice que hoy nací y a mi me dan ganas de decirle mire todas las yemas esas y me las pasa a mi pero las tiran y para que van a comer huevo así bueno pero cada quien es cada cual entonces le damos sabor a esta tierra le damos sabor a los lugares le damos sabor créame que le damos sabor aunque a veces puede ser que que la gente se hastigue un cacho de nosotros sobre todo cuando nos juntamos en en rebaño en redil en grupo en manada pero mire hermano para la ¿cómo se llama? pandemia dejamos de venir aquí nos cerraron aquí dejamos de venir cuando volvimos a venir hermano yo vi vecinos que bueno ahora otra vez ya ni me miran pero cuando me vieron que con una sonrisa que tal pastor bienvenido me decía que eran son sal de este vecindario y del mundo entero hombre aunque por internet a veces se enojan cuando es el tráfico pero no es nuestro hay que echarle la culpa a otro pero no a nosotros bueno sigamos Ezequiel 43-24 eso también hay que leer el contexto porque en el contexto se está hablando de purificación dice los ofrecerás delante del Señor y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerás en holocausto al Señor entonces aquí yo me recuerdo de un versículo que está en el Nuevo Testamento en donde dice que todo sacrificio será salado con fuego ¿no la leí usted? ¿por qué no la leemos? ¿dónde estará eso? Marcos ¿qué? ¿9 qué? vamos a ver todo sacrificio será salado con fuego Marcos 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 capítulo 9 versículo 49 bueno si aquí dice todos serán salados con fuego pero vamos a ver es que hay hay uno donde dice que todo todos serán salados con fuego la sal es buena si esto tiene el contexto pero ¿qué es salar con fuego? se sala con sal ¿o no? mire pues cuando se está haciendo churrasco ¿cuántos hacen churrasco de vez en cuando? los que sabemos los que saben dicen que la sal hay que echársela cuando la carne está al fuego eso es salar con fuego se pone en el fuego entonces se abre y uno echa salita da la vuelta pero si le echas sal cuando la carne ya está asada no agarra sabor y uno le echa la culpa a la sal esta sal no sirve a vendarle y no se sala la próxima vez que hagas un churrasco mañana que es sábado invita te expones ahí y cuando está en el fuego como que se abriera la carne entra la sal la vuelta ellos utilizan palabras como que la sellaron y saber cómo la usan pero la cosa es eso es hablar ahora traigámoslo acá purificación ese que el capítulo 43 verso 24 dice que ellos estaban ofreciendo en holocausto en el fuego de la palabra y entonces o en la prueba porque imagínese usted si esa carne pudiera gritar auxilio diría como usted cuando está en medio de la prueba del fuego de la prueba auxilio ya no aguanto y le cae toda la sal ahí lo están salando en medio del para eso Dios permitió que llegue la prueba lo desesperado que usted no aguanta porque lo van van a hacer que agarre saborcito bien rico y el Señor se lo pueda comer y no lo escupa denle un aplauso re bendito entonces esto pero esto es purifica eso significa según el contexto en los versículos anteriores mejor dicho en el verso anterior 23 significa purificación entonces sales igual a purificación padre me he detenido demasiado solo me quedan tres minutos para finalizar y no he llegado donde quiero finalizar ah mire ya hablamos del sabor así que ya no hablemos de eso la sal es buena diga conmigo la sal es buena donde está en la biblia o en el va de mecum pues en la biblia entonces cuando alguien dice hermano la sal es mala no usted no ha leído marcos 950 ahí dice que la sal es buena diga conmigo la sal es buena lo que lo malo son los excesos hermano pero si la sal se vuelve insípida con que la sazonaréis pero entonces miren lo que dice a continuación tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros tú eres sal si no estás en paz con tu hermano eres sal insípida ahí si ya se pone en cardíaca la cosa entonces tener sal en vosotros pero es que de que otra manera estamos investigando nuestra identidad tu identidad es ser sal entonces está en paz con el hermano con algunos cuesta yo sé porque no colaboran hermano pero hay que estar en paz en lo que esté de parte de vosotros está en paz con los demás ya si el otro quiere pelear que le vamos a hacer hermano pero tú no no seas el peleonero pues pídele perdón al hermano que te dice hermano perdóneme si lo he ofendido si en algo te ofendí perdón ya perdóname mi vida eso si ya no aguantamos otro versículo más te apuntas a ser sal de la tierra excelente será que la gente cree que somos sal de la tierra y por qué hermano nos rechazaba y que dice la biblia que si nos amamos los unos a los otros todos van a reconocer que somos discípulos del señor bueno mire vosotros que vuestra conversación sea siempre con sea siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada persona con qué está asociada la sala ahí con nuestra forma de hablar de expresarnos hermano de bendecir hombre y fíjense que nosotros a veces hablamos un poquito más acerca de los medios de comunicación masiva en las redes sociales porque si se prestan a muchas cosas feas pero también tienen beneficios ventajas aparte de la rapidez y la versatilidad pero ¿saben cuál es uno de los beneficios que yo le encuentro a las redes sociales donde uno escribe fíjate vos que uno le dice dos tres y si uno metió las extremidades dice no esto lo voy a quitar ya salió de tu corazón por tus dedos pero lo editas como que retrajeran las palabras y si es un audio lo borras cuando uno mira un audio borrado dice ¿saben qué maltratada me metió este y el señor lo arrepintió pero por lo menos entonces que vuestra conversación sea con sal sazonada con la gracia con la sal para que sepamos cómo responderle a los demás no para pelear hermano porque si hay redes sociales que se prestan para eso solo maldiciones y cosas así pues más no sé cuántos serán pues vos le empieza a decir espirales estrellitas y asteriscos pues vos asterisco espiral y estrellita y pues a ver hermano pero no que no sea así con nosotros por eso que yo le llamo siempre el termómetro del amor y de la perfección está en la boca eso dice la biblia la biblia lo que dice es que todos nosotros ofendemos de una forma o de otra pero que si alguien no ofende con lo que dice el tal es un hombre perfecto que haya sal espiritual en nuestras palabras para qué me permite solo voy a leer ya dejo de predicar pero solo leer para qué bueno propiedades de la sal su valor procedía del uso que se le daba es decir para lo que se usaba eso era lo que adquiría tanto valor servía de antiséptico imagínese usted que la sal servía de antiséptico antihemorrágico o sea cicatrizaba de alguna manera sanaba heridas sanaba heridas la sal pero si arde va o sea bueno pero si vamos acá conservaba los alimentos ¿por qué? porque en ese tiempo no había refrigeradoras ni nada por el estilo ni el hielo pues estaba en las montañas ¿verdad? entonces con sal lograban que se conservara la comidita ¿cómo es que se llama ese pescado que le echan tanta sal y que dura como todo hasta que se acaba? ¿ah? ¿es un pescado qué? seco así se llama pescado seco pero no tiene bacalao no hombre será bacalao es o sea deja el bacalao una semana así al sol a ver qué tal le va ni los gatos van a querer pero si lo sale ¿cuánto tiempo aguanta? ese era un valor tremendo porque conservaba los nutrientes pero eso lo hacía porque impedía la corrupción de aquel de aquel alimento entonces tú eres sal tú impides la corrupción pero si pierdes el uso dije que ya no iba a predicar que solo iba a leer pero si es pues una reflexión ¿verdad? no nos podemos corromper en un montón de cosas hermano en todo ¿qué otra cosa? sí evitando la corrupción bueno desintoxica el cuerpo ayuda a relajar los músculos abajo está la razón pero como ya le dije que solo voy a leer reafirma la estructura ósea fortalece el sistema inmune es un antihistamínico así que quita la alergia es un antiinflamatorio así que reduce la hinchazón de los golpes hermano pero deje eso no ya no ya le regula el pH del cuerpo el pH de alguna manera es un equilibrio que hay entre iones negativos y positivos en nuestro cuerpo bueno que más hasta ahí entonces que hace usted que hace usted usted regula usted equilibra usted sana usted cicatriza le cicatriza su herida a otros pero si usted sale y en lugar de ayudar a que alguien cicatrice le abre más la herida entonces no está haciendo su función tiene que regresar al proceso de identificación de quien es usted usted es un hijo de Dios la Biblia lo compara con la sal entonces hoy vamos a salir de aquí sabiendo esto y que el Espíritu Santo hermano aquellas palabras que sean que él quiere que se queden clavadas en nuestro corazón porque está difícil asimilar toda esa información está un cacho difícil pero para el Espíritu Santo no hay nada imposible yo soy sal las propiedades benéficas de la sal tienen que venir sobre mí sobre ti oramos ponte de pie por favor en el nombre de Jesús yo soy la sal soy la sal de esta tierra nosotros juntos y fíjense que tremendo porque somos un granito cada uno somos sal bueno ahí se me olvidó decir que hay sal del mar y de minas y cuál es la diferencia entre ambas pero como no estoy dando un curso de sal sino que estoy predicando la palabra es tan importante que su uso dicen los investigadores que se remonta a dos mil setecientos años antes de Cristo y que como no tenían cómo sacar la sal tanto las bestias como los humanos a veces lamían algunas piedras que eran ricas en sal aladí contiene contiene un montón de cosas yodo si usted no tiene yodo le sale huehuecho decía mi abuela o sea que tiene una importancia hasta estética hermano usted sale usted es de bendición usted tiene que creer eso hermano es es mire es tan importante esto que el Señor dijo si hubiesen habido diez justos en Sodoma no la destruyo y entendemos que no hay justo ni a un uno solo Jesús pero como Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación entonces la resurrección de Jesús nos hace justos a nosotros y aquí habemos más de diez si tenemos esa identidad podemos llegar a creer que por causa nuestra no se ha terminado el mundo y por eso la Biblia dice que el anticristo se va a manifestar hasta que el que lo detiene sea quitado de en medio y quien lo detiene nosotros Padre en el nombre de Jesús gracias gracias Señor porque poco a poco vamos recuperando nuestra identidad que lindo eres tu Señor te amamos Señor como nos transformaste nos cambiaste nos quitaste aquello que éramos malas personas no éramos tus hijos pero en base al sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo nos diste oportunidad al recibirlo de llegar a ser hechos hijos de Dios y ahora que nos empieza Señor a revelar que somos luz que somos sal que somos puerta que somos bendición para las naciones en donde estamos te lo agradecemos y te pedimos Señor que se manifieste la identidad en nuestro corazón que cambies Señor el concepto y el pensamiento que muchos tienen de sí mismos de que no valen nada en el nombre de Jesús y que asimilen que es una son una perla de gran precio delante de tus ojos en el nombre de Jesús fluye poderosamente gracias Señor recibe la bendición hermano mientras mientras estás recibiendo tu identidad tu identidad eres mucho más valioso de lo que tú te imaginas muchísimo muchísimo ay gracias Señor Dios haz de mí una ofrenda de adoración a ti escógeme y úsame para agradarte a ti haz de mí una ofrenda de adoración oración a ti escógeme y úsame para exaltarte para exaltarte a ti yo solo quiero cantar para ti Señor y mi vida entregar como ofrenda como ofrenda de amor Señor yo solo quiero cantar para ti Señor y mi vida entregar como ofrenda de amor aleluya mientras mis hermanos siguen cantando suavemente con ese canto queremos invitar siempre queremos hacer siempre esta invitación si en medio de nosotros hay alguien que no conoce el Señor Jesucristo o si nos está viendo a través de una pantalla allí van a aparecer también los medios como puede contactarnos porque queremos hacerle la invitación no es una invitación a cambiar de religión es una invitación a tener una comunión una relación personal con el Dios que hizo los cielos y la tierra habrá alguien en medio de nosotros que quiere entregarle su corazón al Señor Jesucristo quiero invitarle por favor a que se acerque acá al frente lo más pronto posible o si hay alguien que se alejó y necesita reconciliarse con el Señor queremos invitarle también por favor a que se acerque es una oportunidad extraordinaria que el Señor siempre da porque dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento así que si hay alguien quiero invitarle por favor a que se acerque la invitación queda abierta yo le voy a pedir también a mis hermanos de evangelismo que estén atentos por si alguien se acerca para que puedan atenderle y vamos a orar también por el niño Santiago Matías Cuevas que lo van a presentar el día de hoy le pido a sus padres por favor que se acerquen que lo traigan para que podamos orar por él y si hubiera alguien más que tal vez no pudo pasar su petición por escrito pero desea presentar a su niño está cumpliendo años o está cumpliendo aniversario de bodas y quiere que oremos por usted por favor acérquese vamos a orar también por otras peticiones que nos han enviado por escrito le ruego por favor que nos acompañe que nos ayude a presentar estas peticiones delante del Señor oramos Arielito Amén Acompáñenme a orar por cada una de estas solicitudes y que dentro de nuestra oración nuestros hermanos se puedan sentir que están siendo ayudados por sus hermanos llevados en oración conducidos al Padre que el Señor pide al Señor que le dé una petición que llegue hasta el trono de la gracia de Dios Padre en el nombre de Jesús conociendo tu poder Señor venimos delante de ti suplicando por estas necesidades hoy Señor ponemos fe para que nuestros hermanos también la reciban y que puedan esperar con esa misma fe las peticiones que están presentando ellos puedan estar confiados plenamente porque tienen hermanos que también están intercediendo por ellos en el nombre de Jesús tú conoces cada una de ellas las ponemos y las dejamos delante de ti papá para que tú hagas conforme a lo que tú tienes como propósito también en el nombre de Jesús te pido Señor que lleves a cada uno con paz con bendición a sus hogares gracias gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén Amo a todos los que me aman los que me buscan me encontrarán Proverbios 817 Rema TV y Ebeneser Producciones presentó La Biblia Palabra Infalible una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy viernes en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo en la Ciudad de Guatemala